Vamos, vamos Vamos a espantar Venados El reportero Jimmy, reporta Vean como No va a caer ventaja la rima El instinto animal como tiende a correr Estan pelando los cabrones Un pozo Vamos allá, no creo que se muevan Para acá, para acá, para acá No, no mames, nadie pelaron Pues ahí terminó el reporte Su amigo Héctor Dime otra vez, no sabía No sabía güey, dime Y dime otra vez Héctor reportando Acción hijos